Bueno, me presento a la doctora, conocido al mediador de este, pero tengo que anexarla a ella porque pocas veces, y me alegro, como me lo sigo, tenía alguien como vos acá. La verdad es que sinceramente me he dejado de casualidad, dice que la casualidad no existe, ¿no? Bueno, pasé por acá y me has ilustrado en tal forma con tus conceptos que en el tiempo en que estamos viviendo, donde la mediocridad supera todos los límites, encontrar a alguien como vos, la verdad que uno se encuentra un poco perplejo. Yo te felicito sinceramente. Una pregunta nada más, porque ese caudal, mal, prólogo que te hizo Betty, fue espléndido, excelente. Sobre metafísica, ¿hay algunos conceptos que vos amplías en el libro? En realidad, sí. Cuando hablamos de camino espiritual, camino misterio, que yo recién expliqué específicamente, siempre es un paquete de cosas. Los conocimientos, los conocimientos superiores, implican lo que llamamos metafísica. ¿Por qué metafísica? O sea, más allá de lo físico, en realidad yo prefiero llamarlo ciencia holística o ciencia espiritual, que involucra todo lo demás. Cuando uno se propone un conocimiento superior, tiene que echar mano de todos los conocimientos necesarios, empezando por los conocimientos oficiales, entre comillas. No es posible entender, por ejemplo, el campo energético humano, su verdadero sin grasa a nivel atómico-molecular, no es posible entenderlo si no nos remontamos a la física cuántica, a la estructura del átomo. O sea, todo eso es importantísimo para poder entender lo que es la ciencia espiritual. O sea, que todas las ciencias, incluyendo las ciencias oficiales, son bienvenidas para que sean trampolín de conocimientos superiores. No sé si me expresé.